No dejo de mirar la joya del povo Fíjate en ellos Solo las legendarias armas daétricas Son tan apiladas, es maravilloso Ok, mil varos Me dio mil varos Al fin todas las piezas de la cuchilla de Merunes están en mi poder Es hora de que sepas una cosa Hay una cuarta pieza, esa vaina que ves en el expositor Fue construida para albergar la cuchilla y hay algo más Sé cómo unir todas las piezas Solo tenemos que llevarlas a la capilla de Dagon Y contactar con el señor del cambio directamente ¿Crees que Dagon reparará la cuchilla? No creo que sea una buena idea Desde que era niño había tenido la extraña sensación De que un extraño sentido de destino envuelve el culto del amanecer mítico Y ahora sé de qué se trata ¿No lo ves? El destino tiene que llevarlas a las piezas Dagon tiene que responder a nuestra llamada Estamos muy cerca Te veré en la capilla Vale Bueno, como todos saben, esta pinche misión Lo tengo que matar a ese cabrón Y la neta sí lo voy a hacer ¿Me lo puedo? Bueno, vamos a matarlo primero y después Si llego a regresar, pues me chingo sus monedas ¿Va? Ese es el problema de esta misión Es el gran, gran problema What the fuck ¿Cómo se ve? ¿Eso ya vieron? Es el pinche dragón ¿Qué pedo? Venía corriendo Ok Extraño La pinche capilla Esta es esta casa de la burger Salón Vamos al salón de los Vigilantix A ver, ¿qué traigo? ¿Arco? Espérenme Aquí no me voy a llevar arco Porque aquí en la nieve siempre hay un chingo de peligros Entonces pues me voy a llevar Las clásicas, ¿verdad? ¿A páramo del martillo? No es que me oponga a la idea, pero... ¿Por qué? Eso es lo que me preocupa Que nuestro hijo crezca en medio de esta guerra tuya ¿Esta guerra mía? No es mi guerra, Seren La guerra de tu gente, quiero decir De los nórdicos ¿Qué clase de vida le estaríamos dando a nuestro pequeño Si nos quedásemos aquí? Yo... Bueno, déjame que me lo piense Parece que nadie consigue conciliar el sueño en Lucero del Alba Esta de la misión del sueño es allá arriba Ayudo a mi marido Ruslith en la fragua Es maravilloso trabajando en la fragua Bueno, quién sabe Como que no me quisieron comentar nada de su problema Tal vez sea para una misión después No son esas madres, pero bueno Ok, vamos al punto azul Miren aquí ya voy tirado Era una vieja Me pregunto por qué los hombres si llevan casco y las mujeres no Como la mía ¿No? Miren Wow Jeje Quiero correr con ship y con shipas caminando Las armas bien pinches pra Pinches hachas bien locos Ahora vamos para acá Yo creo que voy a utilizar escudo y hacha Y ya con los puntos de experiencia que te dan Más adelante Te dan un chance de poder desmembrarlos de un golpe Entonces está poca madre Imagínense un pinche putas Un wey bien loco Y en la mera tatema Pup Sin cabeza Ya, ya decía yo ¿Qué suena? Brillosito ¿Qué pedo? ¿Estos lobos duran más o qué? ¿Qué me está dando? Ah A huevo Ya hace falta una cinemática de esas Bien locochonas, ¿no? Y déjenme ponerme poción de curación Porque recuerden que traemos un remadral de cosas Yolo Esto es para quitarnos peso de encima Por aquí hay una madre a un gigante Ok, ahí está Ahí está su mamut, también lo veo Espérenme Quisimos ir Despacito Porque todavía no tengo tanto punch como para matar a un gigante Ay, wey Eso es loco, ¿no? El mamut Mamut De hecho hay un wey que pasa por aquí Con una vaca Y bueno Ya se imaginarán ¿Para quién es la vaca? Es para el gigante Van y se la regalan Para que el gigante No les haga daño La verdad Nunca supe si es realmente Eso funciona así o no Estoy viendo para todos lados Porque acuérdense que esos pinches ¿Cómo se llaman? Bueno, esas pinches serpientes de hielo voladoras ¿Cómo molestan? Vamos al salón de los vigilantes Donde matan los Daedra Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Qué? Esto no estaba así Uy, perros de los De los vampiros Esto me lo voy a llevar ¿Esto no estaba así? ¿En la primera temporada Esta madre estaba bien? Bueno, vamos a ver ¿Qué les podemos sacar? Sangre inmortal Qué loco, güey Esto no estaba desmadrado ¿Qué pedo? Vampiro maestro ¿Esto es el salón de los vigilantes? ¿O esto qué pinches madre sed? A ver, perdió ¿Salón? Sí, es el salón de los vigilantes ¿What? Vampiro joven Polvo de vampiro Gratis Mejor que nada Libro quemado Espérame tantito Comezón Mucha comezón El vigilante Resulta poción cura la enfermedad Muy bien A ver, otro pinche perro De esos demoníacos Papas Vigilante de Stendhal Aquí están estos güeyes ¿Qué es aquí? En la primera temporada Esto está sin pedos No, man Es que agarre No sé que agarre Lo pendejo Ah, pues también traen Unas pinches armas Rechajeteras, güey Ahí es en serio O sea, 10 de oro Y aparte de la primera Ni siquiera lo agarra Qué pinche locura Con su pedo, eh Bueno, pues mamó el pedo Vamos a ver Ahora sí Vamos a la capilla Que es esta casa De la burger, güey Fuck ¿Qué? ¿Qué no lo marcó? ¿Sí lo marcó? A ver ¿Para dónde? Así como voy Vamos a darle la vuelta A esto Espectro de hielo Se llaman las serpientes Esas Puede haber este Madre fatua Puede haber putimamadas Que te puedan hacer Un chingo de daño Es lo que me choca Dile en la nieve, güey Siendo que Soy nórdico Bueno, nórdica Puta Cómo me choca, güey O sea, vean lo que he subido Ya cómo se ve bien de alto Lol Aquí hay un punto rojo Escucho a alguien caminando En la nieve No recuerdo si es por aquí Pero bueno Yo lo Según yo, no Para llegar ahí Nada más subes Como O sea Cuando mucho Unas 30 escaleras Y ya Aquí hay una cueva, güey Y hay un oso Polar cerca Recuerdo que hay un oso Polar cerca De esa madre Pero Creo que por aquí no es Cripta del nicho Lobrego Bueno, ahí estamos aquí Yolis, ¿no? Yolis Matriolis Acabo de grabar The Legend of Korra Y se está poniendo Muy, muy bueno La verdad No sé cómo Cómo lo vean El juego Ustedes Tienen sus gráficos Chaquetones Pero saben que La neta A mí sí me gustó mucho Y esta cueva Creo que es la cueva De los vampiros Güey Fuck 149 30 nomás tengo A ver Esperen, sí Estas yo no entiendo O sea No las puedes utilizar No tienes flechas Equipadas Pero ahí se ven atrás Ah, chinga Ya no se ven atrás Bueno Cuando te las equipas Es nada más así como Para que se vea bonito Tu mono Pero pues nada más Estas Estas sí las puedes utilizar Son unas pinches lanzas Ay, güey Son unas lanzas De los enanos Están re cagadas Pero hacen un chingo De daño, güey Aunque no crean Hacen un resto De daño Ya de cerca Hacen mucho Pero es que de lejos No, no llegan tan lejos Porque son pesadas Flecha de acerdo Vamos a llevar estas Y quiero checar Una cosa Si todavía tengo Para lo del comerciante Eran poderes Invisibilidad durante ¡Urale, güey! Esa no me la sabía Grito de batalla Aquí está A huevo Vamos a invocarlo Encontrarnos Seguro que podremos Hacer negocios A huevo Ah, sí me las llevo Orale Y es ¡2587! El objetivo Resuelve en el Esconchazo Está bueno Uy, la masa de cristal Ya, lo demás Que trae siempre Está bien aquí Ah, dulce oblivion Algún día regresaré Bueno, adiós A ver, esa madre No sabía que tenía ese poder El de hacerte Invisible Aquí debe haber Perros de esos del mal También Pues ahí hay algo Hay otro Pinto perro Por ahí Ok, ya lo vi No le di Ir en el culo Vale, por puto Pues Fíjense que no recuerdo Para nada Esta pinche cueva Pero para nada Lo que dice Lo que se dice Ni Mauser No, pues no No tengo ni idea Como que hay que irnos Con mucho Pinche cautela Aquí No tengo ni idea Qué pedo Estos güeyes Que hicieron el juego A su madre Qué chingonería Tiene una torre Uy, güey No lo había visto La mera tatema En la tatemata No lo había visto No lo había visto Güey Pinche lobo Mamador De regreso Es mi flecha Gracias Tú Tú no Porque tú eres Puro Y estos pilares Que están aquí Esto es Esto es de una Catacomba Güey Porque hay luz Que sabe Sí Libros estropeados ¿Saben qué? Va a ser bien cabrón Obtener todos los gritos Con el pinche Güey Que me roban Los almas De dragón Cabrón Uy Qué bien Aquí hay dragos Espada De hielo ¿De qué? De hierro De hielo Oro Poción Oro Camadura pitera Poción Poción Pues sí Esto es como Aparte Una Una Catacumba Güey No hay nada Normalmente Eso es todo Lo que hay Supongo Que esto es parte De una salida De la salida De una Catacumba Porque si No hay nada Bueno Pero descubrimos Ya vámonos Pinche Este mundo De Skyrim Lleno de De agujeros Por todos lados De pinches Cuevas Catacumbas Cabrón Yo no entiendo Como a los que Viven arriba Que construyen Sus castillotes Y casas Y todo Como no se hunde La tierra Órale Bien Tenebrese ¿Puede por acá? Sí Creo que Sí es por aquí Estendar Estendar Por acá Estendar Güey Vamos con Dagon ¿Qué es esto? Corindón Es que era Oricalco Oricalcum Allá arriba Hay una piedra Esas agarradas No se voy a llegar Mañana Pero pues Pero pues Voy a llegar Creo que Ahí está Creo que Ahí está Dagon No Güey Es este También una Pinche Catacumba Ah Sí es aquí Sí es aquí Es para allá arriba Me parece Sí es esta Es que realmente Cuando yo llegué Llegué aquí En este punto De este lado Hay un pinchoso Culero Y yo nomás Subí esto Es esa madre Ok ¿Cuánto puedo Para esto Batman? Mucho pinche Pedo A ver aguanten Aquí me voy a ir Agachadito Porque no quiero Porque no quiero Que me viole En verdad No quiero Que me viole El pinche oso Kuley Que está por aquí Güey Siempre está Fodiendo Ahí está Airelo Qué pedo Aquí no hay nadie Aquí no hay Absolutamente Nadie Me veo Gelatinoso Que loco Se escucha Pero no lo veo Y la neta Me vale Quiero ver ¿Cuándo? Aquí Aquí estás ¿Cuál es? Colocaré las fiestas En el altar de mi dragon? Ah que huevos Cómo me ve Bien Aquí estás Colocaré las fiestas En el altar de mi dragon? Finche bug De hablar doble Güey Bueno Espérame tantito Voy a ponerme Las armas pro Porque si no Ah ya me sé Esta misión Ya me la sé La neta Y No quiero pedo Merunes Dagon Lord del cambio Te hemos traído Tu cuchilla Te rogamos Que vuelvas A traer A Tamriel Toda la gloria De esa arma No funciona ¿Por qué no lo intentas Tú? ¿Por qué no eres El elegido Pedazo de pendejo? Oigan y el oso Ya se me quitó Esa madre Miren ahí Ahí es donde está La piedra güey Hay unos güeyes Sentados Ya me acordé Ahorita matamos A los oídos Vamos por esos culeros Tu Mortal Tus oídos Son dignos De mi voz Has encontrado Los fragmentos De mi cuchilla Observarte Ha sido divertido Pero Dagon No declarará Vencedor Alguno Mientras quede Un peón Sobre el tablet Mata Mata Sido Su familia Y él Ya han cumplido Su propósito Mátalo Ocupa Tu legítimo puesto Como mía Dalí O te aplastaré No Mejor vamos a unirnos A él Chinga su madre Es que ya me ha tocado Bueno Espera Espera No me mates Hay otra forma Puedo devolver Las piezas a mi museo Sellarlas En un expositor Tú recibes Una generosa Cantidad de oro Yo completo Mi colección Y nadie Tendrá que morir ¿Cómo quieres? No pienso morir Sin luchar Pues como veas Carnal Entrale Entralo Los pinches Vergas Espérense Espérense Vamos a ver Que trae Montón de sal Oro Pampleto El museo Rubí Bonito Muy bonito Yo lo puedo hacer No trae nada Y estas madres Es lo mismo Que tienen Su pinche museo Peter Me complaces Mortal Te cederé Mi cuchilla Úsala Para sembrar El caos En tan real Ah Tiene cuatro brazos Ha sido Una herramienta Digna Siembra La destrucción En el mundo En mi nombre Pon las manos Sobre mi altar Una última vez Y presenciarás El poder De Merunestad Si güey Me voy a poner Unos culeros Para que me maten Joder Puta Madre Uy Orale Güey Que buena Que pinche señor De los niños Ni que la verga Antes de que te vayas Mortal Un último reto Jajajajaja Joder Tu puta Madre Me cago en cagando Ah Pinche puto De miedo No te hagas Para atrás Ahí está ¿Quién sigue? Ok Vamos a A chingarnos Unas porciones Un último reto Hijo de tu puta Madre Siempre Hacen eso Guayamo Corazón de la Hebra Muy bien Qué mal Objetivos Haciendo De perder 15 puntos Objetivos Haciendo Daño Adicional Vamos a Tomarnos Una poción Para la vida Estas tengo Un pujero ¿Vieron? Corazón de la Hebra Simón Ah ¿Qué tenía? Lo mismo Aquí voy a ir Con cuidadito Hay cosas valiosas Adentro Pero Voy a intentar Matarlos Con sigilo Cabrón ¿Cómo se te va El tiempo Cuando uno se divierte? Ya se acaba El episodio Ok Ya te vi Chupas Espérense No es para atrás Aquí hay un pinche Maguito Por ahí Ah ¿Saben Qué puedo Intentar? Con la Pinche arma Del Dagon Me la pueden Pelliscar Cuchilla De merunes Los impactos Tienen una Pequeña Posibilidad De matar De forma Instantánea Ah La mierda Esa Madre Ok Ese no era Ese no era Lo que yo quería Oh Que la puta Que te Parió Ahí está Ahí está Ya Me voy a hacer Invisible Y lo voy a matar Por la espalda Miren ahí va Con Z Solo poder Solo poder Una vez al día No seas Verguero Wey Y no Lo puedo utilizar Una vez al día No pues ya Mamá No pues Ni pedo Ya te vi Adiós Adiós Mi amor Cállense Esa Esa pinche Bandera que vi Me recuerda mucho A Tomb Raider Hay unas banderas Que se parecen A Tomb Raider Wey Así Y de hecho Creo que están hechas Con el mismo pedo Ay Liguate de oro Cuanto tengo De peso Wey Ay cabrón Ya se me va a acabar Polvo de huesos Cantón de sal No Que traes en el coprecito 16 Poción de aguante Tu que traigas Corazón de nada Fecha enana Adularia Refinada No me importa Yelmo Escamas Alquimia Sublime Osea puedes hacer Una alquimia Bien loco Una gran gema del alma Vacío Ese pinche cobre Siempre esta vacío No entiendo que pedo Polvo brillante Efectoplasma Uy Proyecta el ignio Ya por fin lo tengo Ya nos podemos ir A la pinche escuela De bardos A la escuela de De su pinche madre A la escuela de Como se llama Ah chingada Ya lo conocía Entonces que necesito A ver Que es la verde De como se quitaba De como se quitaba Ese pedo Ubicación actual Mapamundi Ahí esta Encuentra Mago elfo Ahí esta Si lo teníamos Ya Proyectil ignio Hay que lanzar un Proyectil EGNN Ah chingada Y su bastón Mamador Bastón de Destierro Para la ñonga Y ahí te hubo Muchas cosas Alteración mayor No me interesa Esta así Esta así Esta así Ah ya ven Este no lo tenía Catálogo ¿De qué? De encantamientos Para armaduras También También Todo el oreganito Ese también Esta vacío Camino muy lento Se descalcha Polvo de huesos También También Y también Ahorita veo Que nos chingamos A ver Que chingadas Hacemos más bien dicho Uy Esto Aumenta Te aguante 40 puntos What? A ver ¿Y cuál traigo? También traigo Uno de 40 ¿No? Botas 30% La discreción Oh es que no he ido A dejar la pinche Armadura pesada Esta Alcantón Mierda Wey Es que Ah bueno A ver Espérenme Si me la voy a chingar ¿Dónde están? Muy bien Me lo chingo Me lo chingo Está bien Pro Wey La miñonga La miñonga La miñonga ¿No? No mames Ni así Wey Ni así puedo Y si me la quiero llevar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya sé Ya sé ¿Qué voy a hacer? Chetos Vale chetos Este pedo Es que la mayoría De las cosas Están encantadas Aro de jade Con esmeralda Mames Sobrepasa Por un chingo De peso ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Un objetivo Más débil Estas nunca las ocupo Así que voy a dejar Esas madres Voy a tener que dejar Tontería y media Aquí Wey Curación menor Oh Me la chingo ¿No? ¡Listo! Ja 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 No mames Si mejor me las chingo Porque puede que después Quiera pasar por ellas Se me olvide Donde están Y es lo más seguro Y consecutivamente Hayan desaparecido ¿No? Entonces pues mejor no ¿Verdad? Ahora vamos Por el osito El osito ¿Qué voy a hacer? 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 Gracias.